ya tengo las mallas preparadas listas ya para comenzar a armar la atarraya aquí tengo la primera parte se compone de tres partes para comenzar está la parte de abajo esta es la parte del centro y esta que tengo por acá es la copa la parte de arriba ahora voy a comenzar a armar la necesitamos para armarla una agujeta como ésta y un cordel como este un nylon ahora comenzamos a armar aquí le ponemos la pita a la agujeta para comenzar a armar la atarraya es muy fácil le vamos dando vueltas a la aguja y vamos poniendo la pita para no debemos de ponerle mucha pita para que podamos trabajar como que la agujeta pase bien dentro dentro de las mallas aquí pueden ver la cantidad de nylon que le puse a la agujeta para que no sea muy incómodo para para poder tejer